Ok, ahí está. Oye, me acaba de llegar una nota muy fuerte, muy muy fuerte, este, estoy viendo cómo la voy a decir, pero esto está fuerte, esto está complicado. Ok, ahí les va. A ver, ¿cómo lo decimos? Ok, ya. No voy a decir el nombre de la persona porque justamente de esto va, pero es una nota que me está llegando de último momento. Se les está prohibiendo a varios youtubers a hablar de la hija que acusa a Parra, a Héctor N. ¿A poco? Tengo aquí la información, esta información es real, esta información es real. Jorge Carvajal, Felipe Cruz, Angélica Palacios, Michelle Rubalcaba, Dael Quirós y Gustavo Adolfo Infante tienen prohibido hablar del tema, hablar de ella. Oh. Y si no, serán arrestados. Ah, caray. Sí. Así como lo están escuchando. Entonces, a partir de este momento, los mencionados no pueden hablar del tema, de ella, específicamente de ella, ok. Ni de su familia. ¿Y quién lo demandó a ella o quién? ¿Eh? ¿Quién, de quién, de dónde viene la demanda? Sí, de ella. Ella es la que está pidiendo ante la justicia. Pero fíjate qué importante lo que está pasando aquí. A ver, primero, estamos hablando en conductores de televisión, estamos hablando del programa más visto de espectáculos de este país, que se llama de primera mano, ¿no? Estamos hablando que hay, que el titular del programa más importante de espectáculos no puede hablar, ¿ok? De ahí sabemos el impacto que tiene un Jorge Carvajal, por ejemplo, también, ¿no? El impacto que tiene diario, la gente que se conecta diario con él y, este, y tampoco lo puede hacer, ¿ok? Eh, qué fuerte. Qué raro. Qué fuerte. Esto, según yo, es histórico. Según yo. Que también a Marifer Centeno dice por aquí. Esto nunca había pasado. No, no está mencionada en donde, lo que yo, en lo que yo estoy viendo. Este, pues, ley mordaza. La ley, la libertad de expresión, ¿dónde la dejamos? ¿De qué estamos hablando? Ley mordaza. Esto está pasando en este momento. Este, insisto, me parece increíble mordazar al titular del programa, pues, de primera mano de imagen televisión, ¿no? ¿Y esto a partir de hoy o de cuándo? A partir de este momento. Exacto. Entonces, esto es muy fuerte. Esto está muy fuerte. Pues, es un tema, pero si empiezan así con temas y temas, esto se va a salir de control. Sí, de hecho, o sea, yo entiendo que no, que, que no les guste una postura, ¿no? Pero hasta donde yo me quedé, Gustavo, por ejemplo, siempre ha estado de ese lado, la mayoría del tiempo ha estado de ese lado, o sea, apoyando, ¿no? Que se haga justicia, se le han ido encima por su opinión contra Héctor N. Y ahora resulta que ley mordaza, ¿no? Lo están amordazando. Insisto, para la gente que está llegando a esa transmisión, les puedo confirmar que están amordazando a Jorge Carvajal, a Felipe Cruz, su compañero, a Angélica Palacios, a Michelle Rubalcaba, este, a Dael Quirós, ¿no? Sí, largüente. Ajá. A verlo, aquí lo ponen como Rodrigo Quirós Perales, o sea, entonces su nombre no sería Dael, su nombre real. Ok. Sería Rodrigo Quirós, que él ya había tenido un problema con, con la contraparte, ¿no? Sí. Ya lo habían demandado al, al, que él se hace llamar el arguenderito, ¿no? Ajá, sí. Y, y repito, de televisión abierta, pues están yendo contra Gustavo Adolfo Infante. Ellos son los que a partir de hoy, si llegan a mencionar este caso, y a la chica. Pues Angélica Palacios hace una hora todavía tocó el tema. Es que esto es la primera vez que se está diciendo. Acaba de llegar, acaba de llegar. Ok. Esto es, yo no sé si ellos están enterados de lo que yo estoy enterado en este momento. Entonces, eh, es una primicia que estamos dándoles. Ellos no pueden hablar porque serán arrestados. Ah, caray. O sea, es lo mismo que ventaneando, ¿no? Lo que les acaba de pasar con Daniela Spanik. Con Daniela Spanik, claro. Que, que si tocaban el tema, etcétera, querían arrestarlos. Pero pues también así le fue a Daniela. Ese es un punto difícil porque, además, siento que los que están involucrados, a los que está poniendo aquí, no se llevan entre ellos en su mayoría. Entonces, difícilmente se van a unir. Difícilmente se van a unir. Es que ninguno se lleva con ninguno. No, es como todos contra todos. Ninguno. Entonces, es lo más, es más complicado porque podrían unir, o sea, la unión hace la fuerza, ¿no? Bueno, pero pues si, por ejemplo, Gustavo, la imagen tiene sus propios abogados. Seguramente ya se va a estar asesorando, seguramente hará algo, ¿no? No creo que se quede con los brazos cruzados, esto es ley mordaza, esto no debería de estar sucediendo, esto no debería de estar pasando. Pero yo creo que, que Gustavo tendrá que hacer algo, definitivamente, porque si hay alguien que ha defendido la libertad de expresión en espectáculo, pues es Gustavo. ¿Cuántas veces no lo han demandado? ¿No? Ingrid coronado, pero tiquirini, la misma Gaby Spanik, ¿no? Que le ganó, le ganó él a ella, o sea, algo tendrá que pasar. Entonces, aquí está la información, lo escucharon primero aquí, ¿no? Esta información está calientita, me está quemando las manos, literalmente, y si se los digo es porque es real, ¿eh? No me atrevería yo a decirles algo de este tamaño, si yo no tuviera o no esté viendo en este momento lo legal. ¿Me explico? Claro. O sea, yo lo estoy viendo aquí, en mi teléfono. Ay, ay, ay. Bueno, ya no sé ni cómo seguir, oye. Pues seguimos con el tema que sigue. ¿Qué está pasando? Claro. Elvia Corte nos manda superchat, dice hola hermosos, Jorge ha sacado muchas cosas investigadas por él, claro, no les gusta la verdad, a los involucrados, gracias Elvia. Pues leí mordaza y y nuestra solidaridad, eso me faltó decir. Exacto. Nuestra completa solidaridad a todos los involucrados, ¿eh? Más allá de cualquier cosa que a lo mejor hay uno de ellos que dice que no me conoce, etcétera. La verdad, nuestra solidaridad a Jorge Carabajal, a Felipe, a Angélica Palacios, a Gustavo Adolfo, a Mish Rubalcaba y a Larguendero. Nuestra solidaridad porque la ley mordaza no debería en este momento. No debería existir. No debería de existir. No debería de estar pasando esto. Eso, eso es innegable. Es, es una pena que esto esté sucediendo porque lo único que han hecho es dar detalles y también opiniones de un caso público. Entonces, nuestro respeto, nuestra solidaridad a cada uno de ellos. Esperamos que pues respetar a la ley. Lo único que va a quedar es que cada uno de ellos respete la ley porque no queremos a ninguno detenido, la verdad. O sea, porque al final del día somos compañeros y nunca desearíamos algo que nos pueda también pasar a nosotros. Estás de acuerdo, ¿no?